...atendiendo al público, atendiendo a su pueblo. El presidente atendiendo a su gente. ¿Usted dónde? Yo soy de aquí, del quemado. Ah, del quemado y usted? De ahí, del quemado. Es un presidente que está de puertas abiertas. Son líderes de colonias. No, luego se ve. De puertas abiertas, sí. De aquí mi presidente de la ciudad. Porque el líder fue de esas duras, pues, ¿no? Rígidas. Rígidas. Es que, pero, los presidentes a veces se culebrean y... Sí, se culean, se culean. Ahí está, la palabra. Son culebritas, los que se la sacan. ¿Qué onda, mi líder?